Este segmento es presentado por Cook Immigration Partners. En muchos de estos casos, las personas ya tienen órdenes de deportación de un juez de inmigración o de los oficiales de inmigración. Entonces, lo que se puede hacer es meter una moción para parar la deportación. Eso es con la forma I-246, y es una forma donde usted explica por qué no debe ser deportada. Entonces, si usted tiene un amigo que fue detenido por inmigración y ya tiene órdenes de deportación, tiene que consultar con un abogado para preparar una buena moción para suspender o parar la deportación. Eso incluye pruebas de algún problema médico, algunas otras pruebas de que se ha portado bien, o que tiene hijos que están aquí que sufrirían muchísimo si ustedes fueran deportados. Entonces, casi la única cosa que se puede hacer es eso, de meter una moción para parar la deportación, pero también, en algunos casos, se puede meter una moción con la corte de inmigración pidiendo que reabren el caso para poder presentar un caso de asilo o de cualquier otra cosa. Entonces, si es que inmigración detiene a un amigo suyo o un familiar, tiene que saber lo que puede hacer y tiene que consultar bien con un abogado para saber esto. Es muy difícil ahorita, en esa época, con inmigración, pero todavía hay cosas que se puede hacer. Tiene que informarse bien en cuanto a lo que sí se puede hacer. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T Ubers, Dish y Charter.